El diseñador Jorge Díez, que se encuentra en un estado bastante delicado de salud, es noticia hoy en el programa. Resulta que usted pasa con Desevina Seria KS, que él era dueño del certamen, el certamen se puede llamar, o show, o pasarela, República Dominicana Fashion Week. Lo ha vendido a mi amiga personal Melky Díaz, también diseñadora, supuestamente lo vendió a precios de gallina flaca, o sea, más barato y me mato. Esto debido a que está desesperado tratando de juntar dinero para el trasplante de riñón que tanto necesita. Que son como 11 millones de pesos. Había circulado la información de que Melky Díaz estaría siendo la directora de este Fashion Week en República Dominicana. La directora y la dueña. Sí, directora y dueña del RD Fashion Week. ¿Y Alemacia dónde? ¿Dónde está Alemacia? Que ha pasado por muchas manos. No es de Tita Hasbun con Jorge Díez y Alemacia también. Jorge Díez tuvo una disputa con Tita Hasbun. Tuve un problema con Tita Hasbun con Jorge Díaz. Yo soy Jorge el truquero y él gana, o la gana o la gana. Sí, sí, sí. Vamos a escuchar a Melky Díaz hablar un poquito al respecto y de lo difícil que fue para Jorge deshacerse de esto que era como su hijo con la gente de Luminarias. Acá soy la de León. Al asumir tú como directora ahora del RD Fashion Week, obviamente hubo una disolución con Jorge Díez, ya no va a estar. No, el señor Jorge Díez por problemas de salud, pues decidió vender el evento y lamentablemente con el talento que él tiene por su situación ahora mismo no podrá seguir. Yo asumí este reto de seguir con el RD Fashion Week y llevarlo a la más importante, a convertirse en una de las más importantes pasarelas de República Dominicana. O sea, que adquieren la franquicia contigo en esta primera edición, ¿solo estás tú? Solo estoy yo y mi esposo. Pero si la compra, la adquiere, ¿fue difícil para él? Porque vimos el proyecto crecer con él. Realmente sí. De hecho me dijo, Melky, mira, este es como mi bebé. Para mí es muy doloroso salir de este evento, pero realmente ya su condición de salud no se lo permite, no le permite montar el evento. Bueno, para mí RD Fashion Week en este momento es un nuevo comienzo. Queremos hacer cosas nuevas, queremos incluir nuevas caras en el área del diseño. El evento es del 8 al 11 de agosto. Bueno, también anuncia que el evento es hasta el 8 de agosto, ¿verdad? Ahí en el hotel donde ya está. Este es el República Dominicana Fashion Week. Exacto. Y el que hace sobre de Maquín. Este es Dominicana Modo. Que este es el Mardito. Sí. Sí, ese es el... Pero en las manos de Melky estoy seguro que le va a dar brillo y mucha potencia. Melky es una estrella y su esposo también. Ahora, por favor, por favor, Jorge, deja de estar pidiendo descuentos a nombre de Janina Sal. Ay, Dios mío. Ay, sí que... Pero él está acostado en una cama. No entendí. Pero el magrice bochina. Él mandó al pájaro rubio, que es más malo que Jorge. Pero Enrique, pero él está acostado en una cama. Óyeme, el abuso. ¿Y uno se entera de todo? Sí, se conduele. Ay, verás cómo estás ahora. Ah, sí, en esas condiciones, hizo esa maldad. No puedo. Para las copias de vestido. Señores, no, ¿por qué sacan ese chico tan sano de gente envidiosa? No, no, Lía, no. No, y le copian la vista a Janina también. Vamos a estar claros. Está en esas condiciones. Y Jorge, amigo. No, pero él está pipando, pipando a pedir descuentos con Janina Sal. Sí, no, sí, de Janina. Está poniendo el dinero para risar. Sí, pero que no se... Ah, pero que llegó. El cuervo, el cuervo del mar. Llegó esa información. Llegó esa información. Se lo cuento para que lo dejo Janina rápido. Ya, miren la imagen de él. A ver si le provoca seguir hablando de esos chistes. Lo que pasa es que aquí llega toda la información. Y no hace días que pasó algo con Janina que a mí me sorprendió porque él es en una cama postrada. Entonces, no entiendo cómo es que tiene la capacidad de hacer algo así que están... Pero si me cuento completo. No, ya. Yo aquí ya lo quiero saber. Yo estoy en el aire. Yo estoy en el aire. Si son hombres y mujeres, de verdad, digan la verdad de Jorge Diem. Los retos. Mandaron de la oficina de Jorge Diem a una tienda donde Janina Sal compra telas exclusivas para sus vestidos costosísimos para gente internacional. Y Jorge está diciéndole, o el pájaro rubio que trabaja con Jorge, que es venezolano, que es más malo que Jorge. Él dice que por favor le hagan descuentos que él va al nombre de Janina a pedir descuentos. Resulta que esa tienda mardita llama y dice, mira, resulta que Janina me están pidiendo muchos descuentos. Y dice, en ningún momento yo pido descuentos. Claro. Entonces dice, pero aquí está una gente que se llama Tal de la tal y dice, no, él trabaja para Jorge Diem y están pidiendo descuentos. A mi nombre, pero no a mi nombre. Yo quiero pensar que Jorge Diem no tiene nada que ver, ni sabe nada, porque no puede ser. Ay, señora. No puede ser que en estas condiciones él haga cosas. Gracias.